Universidad Panamericana O sea, como que en ese verso se ve que lo segundo es complementario de lo primero, es un abundar en lo mismo, como diciendo, cada subjetividad, así como si una persona trae unos lentes rojos, ve que todo es rojo, y si trae unos lentes verdes, ve que todo es verde, pues dice también, la subjetividad así es, cada quien filtra la realidad de tal manera que cada quien la ve a su forma y estilo, entonces, cada sujeto tiene su propio mundo dentro de él. Digamos lo siguiente, que para el relativismo, esto es lo propio del relativismo y del subjetivismo, lo que para uno es verdad, para otro es falsedad. Eso no puede ser, jamás puede ser que lo que es verdad para uno no sea también verdad para el otro. Si el otro dice que la verdad de uno no es verdad del otro, pues entonces quiere decir, quiere decir que alguno de los dos está equivocado. O sea, no puede ser, claro, claro, este, yo puedo decir, yo estoy aquí. Si ustedes dicen, ustedes no pueden decir, yo estoy aquí, o lo pueden decir, pero el aquí suyo y el aquí mío es diferente. Sin embargo, nos entendemos claramente. Y yo sé que su aquí es un allá para mí. Y ustedes saben que mi aquí es un allá para ustedes. Pero nos entendemos perfectamente. O sea, de tal manera que, aunque sean esas afirmaciones que solamente las puedo aplicar para mí, yo estoy aquí en este punto. Ustedes no están aquí en este punto. Pero ustedes saben que yo estoy aquí en este punto. O sea que, incluso mi estar aquí en este punto, aunque sea exclusivo mío, también lo conocen ustedes. Fíjense, vamos a ver cada una, vamos a hacer la crítica de cada una de estas tres afirmaciones. Y si fíjense, estos tres niveles son los mismos tres niveles de aquí. Por un lado, está el nivel ontológico, donde Gorgias dice, no hay verdad, la verdad no existe. La verdad no está en el orden del ser. En el orden del ser la niega. La niega también en el orden del conocer, en la parte nociológica. Y la niega también en la parte del expresar. O sea, estos tres niveles están, digamos que Gorgias niega la verdad en los tres niveles. En los tres niveles. Entonces vamos a ver la crítica a la tesis de Gorgias en cada uno de esos niveles. Primero, afirmar que la verdad no existe. Si se afirma que la verdad no existe, pueden hacer preguntas, ¿eh? Porque yo llevo gente así medio adormilada. A ti te voy a hacer preguntas, tú también eres mi primo, ¿verdad? Tú también eres primo. A ver, aquí todo el mundo, somos parientes. La verdad no existe. Si se fijan, esta afirmación es una afirmación contradictoria. Vamos a hacer ver que el relativismo quebranta el principio de no contradicción. El relativismo quebranta el principio de no contradicción. Es decir, es una tesis contradictoria. Es una tesis contradictoria. Porque, si ustedes se fijan, una persona que afirmara... Voy a borrar esta parte de arriba. Para no tener el pizarrón tan lleno de letritas. Estamos ahorita en el tema de la crítica. Y primero vamos a hacer la crítica a este tema de la verdad no existe. Si alguien dice, si alguien dice, la verdad no existe. Por ejemplo, Gorgias afirma esto. La verdad no existe. Le podemos preguntar a Gorgias. ¿Y esta afirmación tuya es verdadera o es falsa? Ahora, claro, Gorgias va a decir, pues esta afirmación es verdadera. Entonces, si uno dice, entonces, la verdad sí existe. Porque si tú me estás diciendo algo verdadero, pues entonces sí existe la verdad. Ahora, si me dicen, no, no, es que esto tampoco es verdad. Esto tampoco es verdad. Entonces, es falso. Y si es falso que la verdad no existe, lo verdadero es que sí existe. Entonces, curiosamente, una persona que dice que la verdad no existe, está pretendiendo con ello decir una verdad. Por eso es una postura contradictoria. El solo afirmarlo ya es una actitud contradictoria. Es decir, la verdad no existe. Claro, podría decir, bueno, la única verdad es que la verdad no existe. Bueno, pues por lo pronto, allí ya tenemos, bueno, esa afirmación. La única verdad es que la verdad no existe. Una persona que dijera eso, la única verdad es que la verdad no existe. Le podríamos decir, ¿y por qué la verdad no existe? Y sin embargo, tú puedes decir una verdad. ¿Por qué esa verdad sí existe? Además, hay otra cuestión. Fíjense, a una persona que dijera, la única verdad es que la verdad no existe, una de las cosas que le podríamos preguntar es, ¿y qué es la verdad? Tú debes saber qué es la verdad. Porque si la estás negando, para decir que algo no existe, quiere decir que algo entiendes por eso. Por ejemplo, si alguien dice, si alguien dice que las sirenas no existen, bueno, pues quiere decir que sabe lo que es una sirena, al menos. Entonces, aquí también, si dice la verdad no existe, le preguntamos, ¿por qué dice que no existe? Bueno, en primer lugar, dime qué es la verdad. Y claro, me va a decir, bueno, pues la verdad es la adecuación del pensamiento con la realidad. Bueno, ahí tienes otra afirmación, esta también sería verdadera. Entonces, ya no es la única verdad. Si me defines qué es verdad, qué es existir, porque estás hablando de todo eso, tienes que hacer nuevas afirmaciones. De tal manera que si tú me dices, la única verdad es que la verdad no existe, más aún, te pregunto, ¿qué es eso de único? ¿Qué significa único? Explícame, explícame los términos de tu afirmación. La única verdad es que la verdad no existe. Con cada explicación que me dé de los términos, va a estar haciendo nuevas afirmaciones que él considera verdaderas. De tal manera que, pues una persona que niega la existencia de la verdad, podríamos decir que su actitud más congruente sería callarse. Callarse. Ni siquiera sostenerlo. No tiene ni siquiera el derecho de sostener su tesis. Tendría que callarse. Tendría que mantenerse callado. Eso dicen que hizo un escéptico que no hablaba, que no hablaba, que cualquier pregunta que le hacían, nomás movía el dedo, así. Y dice, y muevo el dedo, según eso, era... El muevo el dedo porque la realidad estaba fluyendo. La realidad estaba fluyendo. Eso que dice Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas surcan sus cauces. Decía otro, dos veces. Ni siquiera una, nadie se puede bañar ni siquiera una vez en el mismo río. ¿Por qué? Porque están fluyendo nuevas aguas y además el sujeto que se está bañando también está cambiando. Entonces resulta que el sujeto que se metió a bañar no es el mismo sujeto que salió de bañarse. Pues esto es una falsedad, porque no todo fluye, no todo cambia. En medio del cambio hay algo permanente. Yo he cambiado desde que entré a clase hasta ahorita. He cambiado. Pero no tanto que ya no sea yo. No me voy a decir, el profesor que entró al salón y el profesor que salió es diferente. Entonces eso, puedo tener cambios. Yo niño, yo adulto, tuve cambios. Pero el yo permaneció. Permaneció. O sea, en el cambio siempre se da un sujeto que permanece. Ahora, luego, una persona que afirma que cada quien tiene su verdad, también cae en contradicción. Fíjense, el principio de no contradicción lo voy a enunciar de dos maneras. Uno, una enunciación ontológica y una enunciación lógica. Ahora, el principio de no contradicción, lo enuncio. El principio de no contradicción es el primer principio que conocemos con nuestra inteligencia. Es el principio que está en la base de todos nuestros conocimientos y de todas nuestras ciencias y de todo. Es el primer principio. De tal manera que si alguien niega el principio de no contradicción, niega todo el conocimiento humano, niega toda la ciencia, niega todo. El principio de no contradicción, voy a dar dos enunciaciones ontológicas. Una sencillísima que dice, el ser no es el no ser. El ser no es el no ser. Otra enunciación ontológica, más desarrollada, más desglosada. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Fíjense ese principio. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Claro. Alguien puede decir, si hay cosas que pueden ser y no ser. Yo niño y yo adulto. Yo fui niño y ahora soy adulto. Yo mismo fui niño y ahora soy no niño. Entonces, vean cómo sí puede algo ser y no ser. Sí, pero por eso dije al principio, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y luego, la siguiente, pero también al mismo tiempo. Yo digo, para mí, esto es convexo, para ustedes es cóncavo. Y es al mismo tiempo. Al mismo tiempo esto es cóncavo y convexo. Sí, por eso dije al principio. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Desde la forma en que yo lo veo, es cóncavo. Cóncavo, digamos, es cóncavo de este lado, es convexo del otro lado. Eso es perfectamente compatible, eso no es relativismo. El que para ustedes esto sea cóncavo y para mí convexo, no es relativismo. Porque ustedes saben que para mí es convexo y para ustedes, y yo sé que para ustedes es cóncavo. O sea, de tal manera que nos podemos poner de acuerdo perfectamente. Entonces, por eso dice el principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. En distinto aspecto, sí. Si yo tengo, si alguien dice, ese coche ahorita es blanco. Y otro dice, no, ese coche ahorita es negro. Claro, si está pintado la mitad de negro y la mitad de blanco, pues sí puede ser que al mismo tiempo sea blanco y negro. Pero no en el mismo aspecto, porque está pintado de negro en un lugar y de blanco en otro. Luego hay negaciones del principio de no contradicción de personas muy intelectuales, pero que dicen, perdón, pero puras tonterías. Por ejemplo, Eric Fromm dice que el principio de no contradicción no es válido en lo subjetivo. En el psiquismo.